Cierro, cierro. ¿Por qué me interrumpe? Yo no lo interrumpo cuando está hablando. ¿Por qué me interrumpe, consejera presidenta? Y bueno, lo que está haciendo aquí el sujeto que está a mi lado es quererme provocar, porque yo dije que no iba a debatir para respetar a las mujeres, no voy a caer en provocaciones. Todos los que me conocen aquí desde que llegué de representante saben que siempre he usado esa expresión, porque yo creo que creo en mis convicciones. Es parte de la democracia, los diferentes puntos de vista, la tolerancia y el respeto. Porque el respeto no es que diga alguien yo tengo respeto, el respeto son estas actitudes insolentes. Entonces yo le pido, consejera presidente, que el trato sea parejo. Amigos y amigas que tengan excelente día, tremendo encontronazo que sucedió en el INE. Tienes que ver como Fernández Noroña aplaca a este joven berrinchudo del PRI que estaba haciendo berrinche en el INE porque no le gustó todo lo que estaba diciendo Fernández Noroña. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like, dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el INE porque se dieron con todo ya que un joven berrinchudo, este representante de la oposición, este joven inmaduro del PRI estaba interrumpe, interrumpe a Fernández Noroña, no lo dejaba hablar. Pues vamos amigos a ver, porque cuando él toma la palabra, este diputado o no sé ni quién persona sea, me parece que se llama Irán Hernández pues estaba haciendo berrinche, interrumpiendo, interrumpiendo a Fernández Noroña pero cuando este niño berrinchudo del PRI toma la palabra, Fernández Noroña lo deja hablar se queda callado, pero esto amigos que hace este defensor de Xochitl Galvez es ser un inmaduro. Pues vamos amigos a ver cómo Fernández Noroña les estaba dando su medicina a bola de pandilleros de la oposición, donde a este inmaduro o verde defensor de Xochitl Galvez no le pareció lo que estaba hablando Fernández Noroña y lo estaba interrumpe, interrumpe. Vamos a escuchar. Ha sido el uso de la palabra el diputado Fernández Noroña, adelante. Sí, muchas gracias. Diría pero grullo las sentencias del Tribunal Electoral, más allá que las compartas o no, pues hay que acatarlas y se acatan, pero además en este caso ha quedado claro que hay una coincidencia en la preocupación. Nuestro compañero Sergio Gutiérrez Luna ha manifestado que el problema no es lo acordado sino cómo se piensa resolver y las dificultades que eso implicaría y yo me manifiesto solidario y he escuchado las intervenciones de todos y no hay ninguna diferencia más que en cómo instrumentarlo y cómo hacerlo eficaz porque hay una preocupación compartida, como aquí se sostiene, es correcto que ningún funcionario sea al nivel que sea, participe en el proceso para evitar cualquier posibilidad de que se quiera incidir en el sentido del voto de la ciudadanía. Entonces no hay mayor problema. Entonces, ¿para qué volver a intervenir si ya todo está dicho? Lo pensé mucho porque aquí se ha planteado, se ha insistido mucho que soy casi un disruptor, que soy el que vine a cambiar el clima favorable que había aquí. Pero yo creo que el respeto pasa por respetar el marco legal y por respetar lo que uno representa. Aquí afuera, en la explanada, se tiene una estatua nada menos que de Benito Juárez García. Desde mi punto de vista, el mejor presidente que ha tenido el país. Él encabezó, junto con un puñado de patriotas y con el pueblo, todo luego, la separación de la iglesia y del Estado, que es una de las grandes proezas de nuestra patria, grandes proezas. Entonces, baste decir que mientras que aquí en la Constitución del 57 se estableció eso, en Francia, la Francia que guillatinó a los reyes franceses, hasta 1901 se paró a la iglesia y al Estado. Colombia lo hizo hasta 1983, Argentina hasta 1954. Y hay quien sostiene que eso le costó el golpe de Estado. No está hablando del tema. Sí, claro que estoy hablando del tema. Claro que estoy hablando del tema, porque aquí se sueltan bendiciones. Y ese es un… Señor orador, la moción que hace el representante del Partido Revolucionario Institucional, creo que es procedente, hay que ceñirnos al tema que nos ocupa. Consejera, presidente, a nadie más se le ha planteado esto. Todo el mundo interviene como considera sus planteamientos y a nadie se le dice porque no saben a dónde voy, ni saben lo que estoy planteando. Primero. Segundo, yo solté bendiciones aquí. ¿Hay algún consejero que al terminar diga a Dios los bendiga? ¿Hay algún representante de los partidos que diga aquí que Dios los bendiga? Es una violación al Estado laico. Es una violación al marco constitucional vigente. Es un nivel de ignorancia monstruosa de la historia de nuestra patria que ha habido guerras por este tema. Y si alguien no quiere que estos temas se toquen, no los meta. Porque yo no lo metí. Yo he estado estrictamente acotado a los temas, aportando, planteando nuestras visiones. Pero si se va a hacer un llamado de atención, hágasele un llamado a un representante popular. Nosotros no somos Estados Unidos, no juramos sobre la Biblia. Nuestros billetes no dicen en Dios confiamos. El Estado laico no es un Estado ateo. Es un Estado que está por encima de todas las creencias religiosas, respeta las creencias religiosas de su pueblo, pero no favorece a ninguna. Y si el representante de Acción Nacional planteó la preocupación de que se usen las encuestas como forma de propaganda, yo plantearía aquí la preocupación de que se invoque a Dios como forma de propaganda y como un planteamiento hipócrita de manipulación del sentido del voto en la gente, pero que además aquí se respete el Estado laico. Eso es lo que yo plantearía en sentido puntual. Cierro. Cierro. ¿Por qué me interrumpe? Yo no lo interrumpo cuando está hablando. ¿Por qué me interrumpe, consejera presidenta? Le pido a nuestro representante del Partido Revolucionario Institucional, diputado Iram Hernández, no caer en las interrupciones como lo marca nuestro reglamento. Continúe en el punto que... Bueno amigos, así este joven inmaduro hace berrinche en el INE, porque no le gustó lo que estaba diciendo Fernández Noroña. Hace un berrinche este diputado, defensor de Xochitl Galvez. Vamos a ver ahora qué es lo que dice este diputado de Irán, Hernández, que cuando toma él la palabra, Fernández Noroña lo deja escuchar. Y después, amigos, Noroña, toma otra vez la palabra y le aplica su medicina. Te vas amigos a sorprender lo que viene a continuación. Vamos amigos a escuchar. Muchas gracias. Sobre el tema que nos ocupa, yo quisiera nada más pedir que se valore en el sistema informático el hecho de que se facilite este proceso para ver qué opciones hay. Gracias compañero por cederme la palabra. Que se valore en el sistema informático el hecho de que se facilite este proceso para ver qué opciones hay. Que se pida un dictamen técnico en materia informática formal sobre la posibilidad de que el proceso pueda ser más eficiente. Porque, y viéndolo desde la perspectiva del propio INE, se pudiera utilizar como materia de reclamo de nulidad de alguno de nosotros, de algún partido político en alguna elección, que experimente algún impacto operativo por esta medida. Es decir, en un caso hipotético, algún partido político pudiera tener algún impacto operativo en el, que pudiera tener algún impacto operativo en el registro de nuestros representantes, pues pudiera usar esta situación para justificar que el Instituto Nacional Electoral no dio las condiciones para tener representantes de casilla. O sea, sí es un tema sensible. Y es que, y además es un tema de territorio, porque, porque, desde aquí, desde el centro del país, desde, desde esta mesa de la herradura de la democracia, es muy fácil y muy sencillo decir, bueno, pues las juntas distritales capturan y reciben y digitalizan, y no, 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 es que no es así de fácil. Varios de los que estamos aquí, representantes de partido, que hemos tenido la oportunidad, lo digo con toda humildad y con todo respeto, pero que hemos podido ser candidatos a diputados o que hemos recorrido nuestras secciones electorales, que hemos tocado puertas, que hemos tocado manzanas, que hemos platicado con los vecinos en las colonias, hemos palpado lo complicado que es operar las elecciones desde los partidos políticos. O sea, de verdad, sí es un reto muy, muy, muy complejo y aquí es un, y es un tema partidos INE. Aquí es un tema que le impacta al INE, donde alguno de nosotros, cualquiera, en cualquiera, en cualquier nivel, federal o local, puede haber reclamo de nulidad de elección o nos pueden afectar a nosotros en la representación de Casillas, de por sí es difícil tener representantes de Casillas y más vinculándonos con esto. Entonces, yo creo que este tema se debería de analizar con calma. Sí hago un exhorto muy respetuoso para que no salga al vapor, porque desde el centro del país, desde la Ciudad de México, desde los comités ejecutivos nacionales, del PRI, de todos los partidos, es muy fácil tomar decisiones centralistas sin tomar en cuenta a los equipos territoriales que están en cada sección, en cada estado y en cada ciudad, dando la batalla territorial. Y bueno, lo que está haciendo aquí el sujeto que está a mi lado es quererme provocar, porque yo dije que no iba a debatir para respetar a las mujeres, no voy a caer en provocaciones, todos los que me conocen aquí, desde que llegué representante, saben que siempre he usado esa expresión, porque yo creo que creo en mis convicciones y me ampara la libertad de expresión. Dios los bendiga, muchas gracias. Es cuanto. Pues así amigos, esto es lo que dijo Irán Hernández, defensor de Xochitl Galvez, donde Fernández Noroña en ningún momento lo interrumpió, este diputado del PRI hace berrinche, este joven estaba interrumpe, interrumpe al diputado del PT Fernández Noroña, no le gusta cuando les dicen las verdades a los de la oposición. Vamos a ver cómo ahora Fernández Noroña le aplica su medicina a este joven berrinchudo. Vamos amigos a escuchar. Si, no sé si es posible que pudiera retirarse el punto para que se pudiera construir una solución más sólida porque aquí se han manifestado diferentes fuerzas políticas la preocupación sobre la instrumentación y sobre algunos vacíos que puedan darse y me parece que pudiera ser una salida, una solución de tal forma que se digo a menos que no creo que sea el caso que hoy en esta fecha tuviésemos un plazo fatal para acatar la sentencia del tribunal que en esencia está la determinación de acatarse y que lo que se está buscando es la mejor manera de instrumentarla. Yo eso plantearía. Segundo, consejera presidente, yo insistiría que hay a mí me dice algunos han manifestado su este visión sobre mi participación en este consejo y yo sostengo que hay un trato incorrecto a mi persona. Se me interrumpe constantemente, se me injuria, se me alude personalmente, se trata de manera irrespetuosa y yo no he hecho nada de ese tipo. Pueden gustarles mis puntos de vista, pueden polemizar con lo que estoy planteando pero me parece que insisto se mete por la puerta trasera otra vez. Yo recorro el país y hay gente que me da bendiciones, nuestro pueblo es muy creyente y yo lo agradezco mucho porque es un acto de amor, es un acto de reconocimiento. Un representante popular no puede pasarse por el arco del triunfo del Estado laico, no debe, puede, tan puede que lo hace pero no debe y es una violación al marco constitucional pero ahora resulta que el provocador soy yo quien está metiendo este tema insistentemente es la representación del PRI y resulta que el que provoca soy yo bueno es el mundo al revés yo por un lado planteo hoy es una fecha muy importante y pues quizás debió hacerse la sesión en otro día la agenda es muy amplia han participado muchísimo compañeros y compañeras yo he tenido limitadas participaciones pero pongo un ejemplo en este mismo tema las fuerzas políticas aquí representadas se dicen que están en contra de la violencia y la discriminación contra las mujeres y no han sido capaces de votar el respeto a las mujeres a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo yo soy un promotor de esa postura yo soy un promotor de esa postura y me acusan de misógino y todas las majaderías que se atreven a plantearme insistentemente yo le pido que no me interrumpa de veras no sabe discutir yo no sé como el PRI teniendo cuadros tan capaces con una trayectoria tan fuerte tan sólida manden a alguien que ni siquiera sabe escuchar cuando alguien está participando pues a mí hay intervenciones aquí que no me gustan ni poquito pero bueno así es la vida es parte de la democracia los diferentes puntos de vista y la tolerancia y el respeto porque el respeto no es que diga alguien yo tengo respeto el respeto son estas actitudes insolentes entonces yo le pido consejera presidente que el trato sea parejo que si alguien salga del tema lo llame a que se aplique en el tema que si alguien hace alusiones personales se le pare y se le diga no debe hacer alusiones personales yo insistiría que revisemos el reglamento y termino pues de que si hay una alusión personal se pueda responder de inmediato y creo que todo esto va a ser muy sano porque vamos a semanas muy intensas muy intensas y muy difíciles yo reitero mi compromiso de coadyuvar y de respeto al Estado laico gracias bueno amigos si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós